Como dijo Joselín, ya nos faltan boletos, ya nos faltan entrada, mucha gente siguiéndonos, acompañándonos, la fiesta cada año se pone más bonita, la gente siempre muy bien vestida, siempre al pendiente de todas las agrupaciones, los cantantes también, e invitamos a los que se quedan en la casita, que no tienen boletos, ahí estamos en Matamax, en vivo, en las redes sociales también. Oye, yo quiero aprovechar nada más para hacer una mención, para mí es y será siempre un buen orgullo el poder estar con los compañeros, pero muy en particular con una mujer que a lo largo de la historia de la música regional mexicana se ha esforzado, entregado su vida, su alma, para poder siempre mantener en el primer nivel la música de México. Blaquita Martínez es un gran orgullo, es un gusto cuando celebramos un evento como estos, me recuerdo con mucho cariño esas ganas, ese ímpetu que echabas en cada uno de los eventos para tratar de convencer a los medios masivos. Hoy es una realidad y se debe a gente como tú, Blaquita. No sabes cómo te agradezco tus palabras, se me hizo el nudo la verdad, pero sí me siento muy orgullosa de pertenecer a un grupo de personas porque no fui yo sola, fuimos un grupo de gente que cuando no aceptaban este género, cuando batallamos muchísimo para abrir las puertas. Gracias, y el estar hoy aquí y ver todo lo que ahora con redes sociales y todos los adelantos que hay, ya no solo está la puerta abierta, sino una carretera sin obstáculos, y eso me da un gusto enorme. Es un honor para nosotros que seas parte de la familia Valdamax, le pones un nivel a nuestro canal y el día de hoy es la fiesta de todos. Mi amor, gracias paisana, tú no cantas nada en la chera. A divertirse señores, un gustazo verlos. Bienvenido. Ya repito, ahí les tengo un regalito guardado, ¿eh? Yo salí para que también guarden el espacio. A mí también, amigo. Claro que sí, mi estimadísima Liz Griones. Oye, lo decíamos de todo corazón.